¡Suscríbete al canal! Ahorita vamos a ver qué pasa, a ver si debutamos con un triunfo o con un empate, vamos a ver qué pasa. Así que nada, porteros, ¿quién es el final? ¿Delby? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos cero, ¿sí? ¡No se confíen nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba, arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Medio, medio. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. ¡Venga, lejos! ¡Vota, vota, vota! ¡Cordero! ¡No la puedes agarrar! ¡No la puedes agarrar! ¡Vente, vente, David! ¡David! ¡Conmigo, conmigo! ¡Vá, Lolo, vá, Lolo! ¡Vá, Lolo! ¡Vá, Lolo, vá, Lolo, vá, Lolo! ¡Vá, Lolo, vá, Lolo, vá, Lolo! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Buenísima! ¡Eso fue, buenísima! ¡Quién voltea la barrera! ¡Quién se pone! ¿Quién se pone a la barrera? Izquierda, tres Derecha, derecha, derecha Ahí, Mero, que se pongan del lado de su izquierdo De su lado izquierdo Tranquilo Ahí está, Fri, está, Fri Mane, Mane, Mane Mane Mátale ahí, Mátale ahí La central la juegas tú, pues ahorita es el grupo que tenemos. La central la juegas tú, Picon, te vas a jugar a la central, me va a aguantar tantito Lolo. Los laterales sigue Piri y entra del otro lado Diego, entras por David. En la media está jugando Germán, entra Chino entonces. En la media está jugando Germán, y arriba Clau, me aguantas ya tantito. Me aguantas ahorita ya Rafa, y ¿quién más? Brian. Ah, y Brian, pero Brian está en el pocahón todavía, estamos abajo. Entonces seguimos así, la central la juega Pablo, la juega Peri, los laterales es Alonso uno, ah no, es perdón, Diego y Piri. En la media, la contención está Germán y Chino, abiertos Jonah y Alonso, y arriba Omar y Luchardo. Dale, dale, dale. No le afloje nada, eh. Piri, ya traes amarilla ahí, porque no te me da esa confianza. Piri, ya traes amarilla ahí, porque no te me da esa confianza. Gracias, señorеры. Gracias, señor. Gracias, señor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera, fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Pónganse tres en la barrera! ¡Eh! ¡Sí se ponen la barrera! ¡Pónganse otro en la barrera! ¡Vénganse otros dos! ¡Eh! ¡Falta uno! ¡Muro! ¡Eh! ¡Soyce otro! ¡Ey! ¡Soyce otro! ¡Hasta! ¡ 감�osa! ¡Gracias! 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 Gracias.